Comenzaba a despedirme, pero al ver que te vas para hacer He querido esta noche, y grabada se quede en tu mente La banda te despide, mis canciones me dicen tu suerte No hay ni ningún reproche, porque sé que me es culpa de ti Sin mirar en diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales, al mirar en que no somos iguales No se pierdan locales distantes, para allá no podernos mirar No me llores, compadre, porque no compadre, si es así Cantale bonito, échale, échale Cantare por el cariño, por mi solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no nos llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, te devuelvo el puntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar en diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales, al mirar en que no somos iguales Hoy señalan locales distantes, para allá no podernos mirar ¡Vale! ¡Vale!